Ya no sonríe más, se arregla, oye, 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 oye. La igual no sigue moda, se prende como fuego, se está romperora, ay, 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 quiero bailar contigo, más que a todas horas, ay, 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 buena baila conmigo, no bailes sola, ay, 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 quiero bailar contigo, más que a todas horas, ay, 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 buena baila conmigo, no bailes sola, ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal!